Intermedia presenta su primera coproducción con Telemundo, ICRAN. La primera coproducción del acuerdo multianual entre las empresas será presentada por Intermedia en Content Americas. Echorite firma nuevas ventas para el drama británico Desperate Measures. El thriller de acción fue adquirido por SBS para Australia, TVNC en Nueva Zelanda, Virgin Media Television Ireland, TV4 en Suecia y MTV3 en Finlandia. Evan Shapiro confirmado como orador de MIPTV. El productor presentará una investigación exclusiva durante su discurso de apertura en Cannes. SPI y la productora gallega CTV desarrollarán proyectos internacionales de ficción. La alianza estratégica se firmó con el objetivo de identificar, desarrollar y coproducir ficción audiovisual para Portugal y España. Exile Content Studio adquiere los derechos de la película Hunter's Run de George R.R. Martin. Se trata de la única novela de Martin que presenta a un latino como protagonista principal. Por estas y otras noticias, visítanos en todotevenews.com y síguenos en nuestras redes sociales por arroba todotevenews.